Hola, muy buenos días. Hola, soy Horacio González, pastor de Union Church y estamos aquí en el escritorio del pastor, un lugar para reflexionar de la palabra del Señor. Gracias por estar presente. Somos la Iglesia Viña de Viña del Mar. Y quiero animarte para que puedas compartir, para que puedas escribirnos. Escríbenos a horacio.unionchurch.cl. Comparte el link del canal YouTube donde quedará registrada esta reflexión. Y gustosos te vamos a contestar, vamos a considerar tus aportes, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos los que nos escriben regularmente. En el hito de esta mañana queremos compartir para que de alguna manera no tengamos miedo. No tengamos ese miedo que no nos permite profundizar en una relación. Ese miedo que nos paraliza. Ese miedo que, por ejemplo, no nos permite profundizar en nuestras amistades o con nuestras amistades. O cómo hacer amigos. En un mundo en donde la inseguridad está tan presente y es algo real, hay una palabra del Señor para todos nosotros. Dice así 2 Timoteo 1.7 Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Porque, queridos y queridas, cuando estamos llenos de temor, no nos acercamos a otros. Tendemos a aislarnos. Nos retraemos de las personas a nuestro alrededor. Caminamos por las calles pensando que todas las personas nos pueden hacer daño. También ocurre que tenemos miedo de ser rechazados, de ser manipulados, de ser vulnerados, heridos o usados. Todos esos temores causan que nos desconectemos de la vida, que no disfrutemos de la vida verdadera que Dios tiene preparada y que nos da cada día. Pero este miedo no tiene que ver con la época que estamos viviendo. Por más real que sea el tema de la seguridad un tema relevante entre nosotros. Este miedo es tan viejo como la humanidad. Porque cuando Adán y Eva pecaron y Dios los buscó, Adán dijo, tenía miedo y me escondí. Las personas han estado haciendo eso desde ese entonces. Tú y yo hemos estado haciendo eso desde ese entonces. Tenemos miedo. Así que nos ocultamos. Ocultamos nuestro verdadero ser. No permitimos que las personas conozcan lo que somos en realidad, lo que somos de verdad. No les permitimos ver dentro de nosotros. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué ocurre eso? Sencillamente creo que es porque si les permitimos a las personas conocer cómo somos y no les gusta, vamos a sentir como que estamos en una balsa sin remos. Nos vamos a sentir inseguros y con miedo. ¿Por qué tengo miedo de decirle a las personas quién soy? ¿Quién realmente soy? ¿Con qué lucho? ¿Con qué estoy lidiando cada día? Sencillamente porque si les digo quién soy, pero no les agrado, entonces tengo que lidiar con el rechazo y con el desánimo. Así que para eso usamos máscara y pretendemos ser quienes no somos. Y el miedo, queridos y queridas, hace tres cosas que son terribles en las relaciones o a las relaciones. Le producen tres cosas terribles. Primero, nuestros miedos nos hacen defensivos. Tenemos miedos de rebelarnos, así que nos defendemos. Pensamos que todo lo que se dice tiene que ver con nosotros. Cuando las personas señalan nuestras debilidades, nos desquitamos y nos ponemos en modo defensivo. Primero, nuestros miedos nos hacen defensivos. Segundo, nuestros miedos nos hacen distantes. No permitimos que las personas se acerquen a nosotros, que conozcan nuestra intimidad. Queremos esquivar, queremos retrasar, queremos esconder nuestras emociones. No queremos ser abiertos, no queremos ser honestos. Nos convertimos defensivos y distantes. ¡Wow! Entonces, en primer lugar, nuestros miedos nos hacen distantes. Y en segundo lugar, nuestros miedos nos hacen defensivos y en segundo lugar nos hacen distantes. Y en tercer lugar, nuestros miedos nos hacen exigentes. Porque cuando nos sentimos inseguros y entre más inseguros estamos, más control queremos. Así que intentamos tener la última palabra en una relación. Intentamos dominar, intentamos controlar. Siempre es un síntoma de temor y de inseguridad. Querido y querida, ¿dónde puedes tener la confianza? ¿De dónde puedes adquirir el valor de tomar el primer paso en conectarte con alguien para tener una intimidad profunda con ese ser, con esa persona? Y hay una sola respuesta en la Biblia. La obtienes del Espíritu de Dios en tu vida. Y una palabra que leímos y que quiero volver a compartirte en esta mañana. Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Entonces, ¿cómo sabes cuando estás lleno del Espíritu de Dios? Tienes más valor en tus relaciones. Amas a las personas. Disfruta estando con ellas. No tienes miedo de ellas a causa del Espíritu de Dios que está en tu vida. La Biblia dice que Dios es amor y que el amor echa fuera el temor. Entre más tengas de Dios en tu vida, menos temor vas a tener en tu vida. Así que el punto de partida, querido y querida, para conectarse con otras personas es parar, orar y decir, Dios, dame el valor de dar el primer paso. ¿Cuántas personas he escuchado alguna vez que yo estoy tan solo, tan sola? Incluso cuando estoy en medio de un grupo de personas, tan solo, tan sola. Y aquí está. Para, ora, di y obedece. Dios, dame el valor de dar el primer paso. Espíritu Santo, que estás en mí, ayúdame. Quítame ese temor. Amame, hazme consciente de todo el amor que tú me has dado. Y ese amor eche fuera el temor. Entonces puedes conectarte ahora mismo con alguna persona a la que quieras escuchar o con la que quieras establecer una relación de amistad. Lo puedes hacer ahora. Mientras piensas en alguien, veamos algunas preguntas para reflexionar. ¿Cómo el miedo o cómo la ansiedad han evitado que tú desarrolles amigos más cercanos? ¿Cuáles son algunos de los miedos que tú tienes o cuáles son algunas de tus ansiedades en relación con tener amistades profundas? Y por último, querido y querida, ¿cómo has experimentado la confianza y el valor de dar los primeros pasos en contactarte con otros y desarrollar intimidad más profunda? Qué interesante este hito. Lo hemos terminado, nos tomamos un cafecito, nos refrescamos con un juguito. Lo que tú tengas ahí, a lo mejor estás tomando desayuno junto con esto. Yo me tomo un cafecito que carga mi cuerpo de energía. Y mientras lo hacemos, conéctate con el Instagram, el Facebook, en la web o en el canal YouTube de la iglesia para estar enterado de todo lo que está ocurriendo o ver las cosas que han ocurrido. Muy bien, volviendo del cafecito, estamos en el segundo hito de esta mañana. Y la palabra nos lleva a un salmo, un salmo también conocido. Tantos hermosos salmos que hay en la Biblia, por no decir todo. Pero esto es como que lo tenemos muy a la vista. Dice así en la nueva traducción viviente, salmo 105. El Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre. Y su fidelidad continúa de generación en generación. Y entonces, no sé si tú te recuerdas con cómo se llama esta serie de todos estos capítulos que estamos desarrollando. Se llama Viviendo la bondad de Dios. Y este hito, de manera especial, habla sobre cómo vivir bajo la bondad de Dios. Entonces, para poder entender y sacar una enseñanza práctica para hoy, en este texto que hemos leído, salmo 105, te pregunto o te digo, si tú creciste en un hogar cristiano, es posible que hayas aprendido esta oración desde chico. Señor, tú eres grande. Señor, tú eres bueno. Señor, te damos gracias por nuestros alimentos, por nuestra comida, por estar todos juntos disfrutándola. Amén. Aunque es simple esta oración, y que a lo mejor repetimos desde pequeños los que tenemos esa cuna o comenzaste a hacerla cuando el Señor llegó a tu vida, esta oración cubre una característica clave de Dios y tiene que ver con su bondad. Y te pregunto, ¿es realmente cierto que Dios es bueno todo el tiempo? Porque muchas personas no viven creyéndolo. Y esa respuesta a esta pregunta es absolutamente sí. ¿Es cierto que Dios es bueno todo el tiempo? Sí, pero muchos no viven con esa verdad como si fuera verdad. Entonces puede ser difícil creer en la bondad de Dios por muchas razones. Una de las razones especiales es cuando estamos pasando por un dolor. Lo olvidamos cuando estamos pasando por un conflicto. Creemos que es para todos los demás la bondad, excepto para nosotros. Excepto para nosotros cuando estamos deprimidos y cuando estamos preocupados o estresados, pareciera ser que no podemos ver y mucho menos pensar en la bondad de Dios, aunque la bondad de Dios esté frente a nuestros ojos. Entonces, ¿cómo podemos confiar en la bondad de Dios cuando no la estamos sintiendo? Estamos tan hechos culturalmente de que todo lo que es cierto tiene que ver con nuestro sentido. Pero la palabra nos recuerda su bondad una y otra vez. El Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Salmos 100.5. Recuérdalo. Entonces, enfocarse en la bondad de Dios es muy importante para tu vida porque te da la perspectiva en tus días más oscuros cuando más lo necesitas. Cuando te olvidas de la bondad de Dios, cuando no la consideras, cuando no la estás percibiendo, cuando no estás consciente de ella, causas para tu vida un montón de dificultades, todo tipo de dificultades. Porque, por ejemplo, Dios quiere darte una vida de confianza, incluso en tus días más difíciles. Él quiere darte seguridad. Él quiere protegerte, incluso cuando vayas pasando por algún lugar peligroso. Señor, voy contigo. Señor, tú me proteges. Señor, tú me llevas a casa con seguridad. Señor, voy a entrar a mi casa sin que nada me pase. Señor, protégeme. Él quiere darte una vida de influencia y de abundancia. Señor, que cuando yo diga tu palabra haya efecto en los demás. Él quiere darte una vida llena de generosidad, que abra tus ojos para ver la necesidad que hay en otros y la abundancia que hay en ti. ¿Quién no quiere ese? ¿Quién no quiere esto? ¿Quién no lo necesita? Cuando creemos, cuando tú y yo creemos y entendemos la bondad de Dios, va a haber una revolución en nuestra vida. Y también va a haber una revolución, un revuelo en nuestras relaciones. Porque ni tú, ni yo, si creemos y entendemos la bondad de Dios, seremos los mismos. Entonces, querido y querida, ya al terminar este hito, para jóvenes, para mayores, para todos los que puedan escuchar la palabra de Dios, reflexiona en esto. ¿Cómo te ha mostrado Dios su bondad? ¿En qué? ¿Dónde están las señales, los recuerdos respecto de eso? ¿O cómo te ayuda en tu dolor al recordar cómo Dios te proveyó en el pasado? Y otra pregunta, ¿por qué creer que la bondad de Dios puede darte más confianza? ¿Y un ejercicio para leer la palabra también y buscar en ella que otros versículos hay en la palabra de Dios que te recuerdan cada día su bondad y su bondad para ti? Padre, te damos gracias por tu palabra. Es tan hermosa. Nos muestra cómo eres tú. Y también nos enseña cómo tenemos que ser nosotros. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y ya está. Tiene todo el poder y la capacidad para que nosotros podamos ser transformados por el Espíritu Santo para parecernos más a ti. Para llegar a ser perfectos, maduros, como tú. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, los que están conectados, cualquiera sea la circunstancia en donde hoy día se encuentran. Visítales, bendíceles, enséñales. Y remece sus vidas, Señor, con tu amor inagotable. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y queridos, hemos llegado una vez más a un capítulo, al término de un capítulo del escritorio del pastor. Y solamente nos queda despedirnos en la confianza de que si Dios lo permite, el próximo lunes estaremos aquí en este mismo canal. Que tengan una semana muy bendecida. Chao. 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 Chao.